Ritmo, voz y sentimiento Ay, 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 qué dolor, ay, 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 qué dolor Me duele el bobito por tu amor, me duele el bobito por tu amor En mi chocita donde yo nací, besos y abrazos fue que yo le di Madrugadito sin saber por qué, lejos de mis brazos ya se fue Madrugadito sin saber por qué, lejos de mis brazos ya se fue Restaurante, cevichería, mesa norteña, chicayo Ay, 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 qué dolor, ay, 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 qué dolor Me duele el bobito por tu amor, me duele el bobito por tu amor Calzados fin, amigos por siempre En mi chocita donde yo nací, besos y abrazos fue que yo le di Madrugadito sin saber por qué, lejos de mis brazos ya se fue Madrugadito sin saber por qué, lejos de mis brazos ya se fue Madrugadito sin saber por qué, lejos de mis brazos ya se fue Madrugadito sin saber por qué, lejos de mis brazos ya se fue Y el ferreñaje, la traposa, restaurante campestre, el ticuy Tontaricia Padilla Producciones, eso sí Madrugadito sin saber por qué, lejos de mis brazos ya se fue Madrugadito sin saber por qué, lejos de mis brazos ya se fue Madrugadito sin saber por qué, lejos de mis brazos ya se fue Madrugadito sin saber por qué, lejos de mis brazos ya se fue Madrugadito sin saber por qué, lejos de mis brazos ya se fue Madrugadito sin saber por qué, lejos de mis brazos ya se fue Madrugadito sin saber por qué, lejos de mis brazos ya se fue Madrugadito sin saber por qué, lejos de mis brazos ya se fue